Muy buenas tardes a todos, soy Rodrigo Bautista. Como todos los días, El Economista trae para ti las noticias más importantes del día en 60 segundos. Bienvenidos. En primer plano, Morena amenazó que buscará juicio político en contra del ministro Alberto Pérez Dayán por otorgar el voto de calidad que declaró inconstitucional la ley de la industria eléctrica. Finanzas. Pemex informó que pierden 18.17 millones de pesos al día a causa del huachicol, de acuerdo con un cálculo realizado con cifras de la propia empresa. Política y sociedad. Andrés Manuel López Obrador afirmó que espera una disculpa por parte del gobierno de Estados Unidos, luego de considerar que los reportajes donde se mencionan vínculos entre su equipo de campaña y el narcotráfico buscó afectarlo sin presentar pruebas. Suscríbete al Economista para mantenerte informado y no te pierdas tus 60 segundos de noticias. Hasta mañana.